¿Por qué los cristianos sufren? Algo que me moleste, me preocupa, pero por sobre todas las cosas nosotros podemos confiar en el Dios de amor y de justicia que está con nosotros en nuestras adversidades. No te entregues al desaliento, no te entregues a la fatalidad si también tienes un aguijón en tu carne. Confía en el mismo Dios que confió el apóstol San Pablo, en el Dios que confió el Rey David y es el Dios que nos va a dar paz, amor en tiempos de dificultades y en tiempos de ansiedad. Dios te ama, no te olvides. Gracias.